La primera semana de juicio más mediático del año en España, el de Daniel Sancho, acusado de asesinato premeditado y de escuartizar al cirujano colombiano Ebuena Rieta. Han sido tres intensos días de juicio a puerta cerrada celebrados aquí detrás, en la corte provincial de Samui, donde los muchos medios de comunicación que cubrimos el caso nos llevamos una inesperada sorpresa, el silencio informativo decretado por el juez tailandés bajo pena de cárcel. El magistrado prohibió a los asistentes al juicio informar a los medios sobre lo que sucedía en la sala, una medida que dos expertos legales locales consultados califican de inaudita. Mira la cara de Lucas de la Cal, que muchas veces estáis preguntando quién es Lucas de la Cal, quién es este señor, si nosotros le estamos dando un bombo a Lucas de la Cal, tremendo. Es un corresponsal que está ubicado en Tailandia para el periódico El Mundo, para el periódico El Mundo. De hecho, él fue, yo creo que el primer artículo de la historia en España, en cuanto al caso Daniel Sancho, lo hizo Lucas de la Cal, básicamente. Este es el sujeto. Y lo que está diciendo a mí me parece muy importante. Básicamente, esto que os quería comentar, porque está diciendo que consultaron a varios expertos legales en Tailandia, diciendo que las medidas de seguridad que tiene el juicio del caso Daniel Sancho, no son normales. No es normal el hermetismo que hay. A mí me llama muchísimo la atención, la verdad. Me imaginaba que iba a pasar algo así, pero tanto, o sea, tanto, o sea, tan hermético el juicio. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Básicamente porque lo que ha pasado aquí es un caso extraño, en el cual ha habido mucho revuelo, pero también en otros casos lo ha habido. También en otros casos ha habido mucho revuelo en Tailandia. El caso de los birmanos fue en el Reino Unido. O sea, vosotros sabéis cómo es los medios del Reino Unido, que han sido, y siempre, van a ser, pues, medios como muy complicados en cuanto a los casos, todo lo que ha pasado con ese tema, el de Hana, ¿cómo era? No quiero decirlo mal. El caso de los turistas del Reino Unido, en la isla de Koh Tao, fue tremendo, y se juzgó también en Koh Samui, en la misma isla que se está juzgando a Daniel Sancho. También el caso Segarra, pero bueno, el caso Segarra no se juzgó en Koh Samui. Pero ha habido otros casos, y nunca ha pasado esto. O sea, nunca ha pasado este hermetismo con ningún otro caso, ni siquiera el de los birmanos, que yo tanto menciono, porque es el más conocido. Hay muchísimos otros, pero evidentemente, pues para la gente que nos oye y que no conozca otros casos, pues siempre menciono ese, ¿no? El de Hana Widerich y David Miller. Básicamente porque en el Reino Unido no se creían nada. O sea, no se creían nada. Y había un juicio paralelo, pero en ese dejaron entrar cámaras, hubo hasta vídeos dentro de la sala. Pero aquí, en este juicio, o sea, en el juicio del caso de Daniel Sancho, por el crimen de Edgún Arrieta, o por los hechos, no... Hay un hermetismo extraño. Extraño. Que a mí, personalmente, me extraña mucho, la verdad. Muchísimo. Y volvemos siempre a lo mismo. ¿Qué está pasando aquí con este caso? ¿Qué es lo que está pasando? Porque los medios ingleses son incluso peores que los españoles. Muchísimo peores. Por eso digo yo... A mí eso me hace saltar un poquito las alarmas también, ¿eh? Porque Tailandia es un país que suele hacer gala de abrir las puertas de los tribunales cuando se juzgan casos tan mediáticos. Durante esta semana, por el tribunal de Samui han pasado varios testigos citados por la fiscalía, como la trabajadora del supermercado que vendió a Sancho los cuchillos con los que éste descuartizó a la víctima, o la que el español compró un kayak por mil dólares para adentrarse en el mar y deshacerse de algunos restos. El jueves, también comenzaron a declarar a los policías que participaron en la investigación y que dicen tener pruebas suficientes para confirmar que el asesinato del cirujano colombiano fue premeditado. Algunas fuentes describen a un Sancho nervioso, chulesco, que hasta ha llegado a cuestionar a los testigos. El acusado lleva engrillitado en todo momento, tanto en las manos como en los pies. Bueno, pues aquí tenemos a Lucas de la Cal, sus apreciaciones desde CosaMuy, un poco de lo que fueron estas tres primeras sesiones del juicio. Yo me quedo con eso, que me parece muy curioso, la verdad, y me hace saltar un poquito todas las alarmas también. Decís, yo creo que en el caso de los irmanos no se juzgaba un británico, si no, ya, ya, bueno, sí, pero es que el caso fue muy mediático, o sea, yo os diría que en el Reino Unido quizás fue al nivel de caso Sancho, bueno, no lo sé, o sea, no puedo como tener una vara de medir actualmente, no lo sé realmente, pero fue muy mediático, o sea, eso fue tremendo, tremendo, eh. Con Daniel Sancho se pasan siempre él presuntamente por el arco. yo no sé si a lo mejor no quería que les ocurriese lo mismo que les ocurrió en el otro caso, que en el otro caso pues hubo un juicio paralelo, hubo manifestaciones en contra de la pena de muerte, que cómo podía ser que condenaran a dos inocentes, y a lo mejor aquí se pensaron, a ver si va a pasar lo mismo, y ahí lo dejaron. Imagínate si yo iba a ser el hijo de un famoso allí, bueno, bueno, si yo iba a ser hijo de un famoso en el Reino Unido, madre mía, eso hubiera sido, pero claro. Axel, ¿sabes que Darlene hoy está en Telecinco? Sí, he visto algo, he visto algo, eso lo vemos mañana, en el canal principal, esperemos que sí, esperemos que sí. Pero sí, pero sí, ¿va a estar en viernes, se llama o algo así el programa? Creo que se llama algo así, ¿no? viernes o del viernes, creo que es, es que lo he visto alguna vez ese programa, pero no, sí, va a estar por allí. Darlene Arrieta, la hermana de Edwin Arrieta. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué mujer? Beatriz y Vicente, ¿te refieres? De viernes, ok, vale. Ok, ok. Pues, vamos con más cosas, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Espejo Público. Han hablado por aquí en Espejo Público en este canal y han dicho un poquito de todo, del juicio de caso Daniel Sancho. Han dicho una cosa que es como el abogado de Daniel Sancho se duerme durante el juicio, bueno, que venga Carmen Balfagón y que nos explique a ver si se ha dormido el abogado o no, o qué le ha pasado, o sea, ¿no había dormido la noche anterior o qué le había pasado, ¿no? Por aquí es que están diciendo hasta esto, ¿no? en este programa. Y con ello también pierden la oportunidad, esa oportunidad especial de ver a su hijo durante tres horas y además sin cristal de por medio. Recordemos que Rodolfo Sancho no visita a Daniel desde el día 29 de marzo, su madre Silvia Bronchalo mucho tiempo más. lo que sí pensábamos es que iba a ocurrir ese encuentro porque además su abogado nos dijo que era una oportunidad muy buena para poner en común, para poder analizar los últimos días de juicio, esas tres jornadas en las que hemos visto como declaraban diez testigos, con uno de ellos, a uno de ellos lo hemos localizado, hemos hablado con una testigo, también hemos recorrido algunos de los lugares clave del caso Sancho y lo podemos ver en el siguiente vídeo. Tan solo se tarda 30 minutos en llegar a esta isla de Copagán cada día hay ferries a todas horas y unos 5.000 turistas desembarcan atraídos por sus parasecas playas y también por su famoso festival de la luna llena. Moverse por esta isla es muy, muy barato nada más llegar el pasado 31 de julio de 2023 Daniel alquiló una motocicleta en este mismo establecimiento pagó menos de 9 euros por tenerla durante 10 días. Mami, otra vez hablando con la señora de las motos esta señora está hasta el mismísimo de los periodistas está pero hasta el mismísimo o sea cuántas televisiones y cuántos programas han ido a hablar con esta señora y con la del Kaya que ya no quieren ni verlos las cámaras de este supermercado grabaron a Daniel Sancho comprando cuchillos y material de limpieza imágenes que la policía presenta como pruebas del asesinato premeditado de Edwin Arreta y la defensa del jefe español de que Daniel tenía intención madre mía este reportaje me hace llevarme a agosto estoy en agosto literalmente ahora mismo estoy sumergido tengo ganas de una fiesta en la playa ahora mismo o literalmente este reportaje me está llevando al 15 de agosto te lo prometo ahora que ha pasado cocinar en la isla apenas llevo un año abierto pero para desgracia de los dueños ya es famoso en toda la isla por ser el lugar donde ocurrieron los hechos en la villa número 5 es donde Daniel Sancho hizo la reconstrucción de la muerte de Duda Arrieta mientras la policía le grababa con varias cámaras llegó con prisas a esta pequeña tienda preguntando por el alquiler de un kayak las propietarias le dijeron que era demasiado tarde le insistió y se ofreció a comprarlo pagó mil dólares en efectivo lo utilizó para deshacerse del cadáver en el mar el único delito que Sancho reconoce haber cometido bueno pues buenísimo reportaje el que nos hacía no sé si muy buena para recordar un poquito y sumergirnos por cierto hoy que me estáis diciendo por ahí por el chat o sea he ido a bueno no voy a decir a donde he ido porque por si acaso vale pero bueno he ido a un sitio hoy y me ha reconocido una seguidora no sé si estará viendo esto un besazo para ti que me ha reconocido un establecimiento y tal y la he saludado me dijo que me seguía desde el inicio del caso Sancho me acabo de acordar porque ahora hablando de agosto y tal de cuando empezamos con el caso de Daniel Sancho allá por el no sé 10 de agosto o algo así no me acuerdo pues me dijo que que nos seguía desde el inicio desde el inicio del caso ojo sí sí que nos seguía desde el inicio qué loco la verdad brutal mira no tiene sentido somos 930 personas ahora mismo aquí en este canal de 2000 personas o sea va a haber casi tanta gente en el directo como suscriptores no tiene ningún tipo de sentido Susana Román de los escenarios de la tragedia saludamos en este punto a Ricardo Magas el profesor de Fenomenología Criminal de la UNED buenos días hola buenos días Susana bueno primera de las cuatro semanas de juicio con testigos importantes crees que sus testimonios han sido sólidos complica la situación de Daniel Sancho yo creo que sí especialmente el de las mujeres que declararon en principio tanto la que encontró el cuerpo en el vertedero como luego las otras dos mujeres especialmente la que declaró que Sancho tenía muchísimo interés en comprar ese callar a cualquier precio creo que pagó mil dólares por ello para tirar una parte del cuerpo ¿verdad? y luego pues también las otras dos mujeres las dos dependientes tanto de la ferretería como del supermercado que bueno pues declararon que había comprado oye yo me pregunto ¿qué prueba hay para que lo de que Daniel depositara mil dólares en ese lugar? ¿qué prueba hay de eso? o sea ¿hay alguna prueba de eso realmente? o es la palabra de la señora el cuchillo la sierra que había comprado bolsas que había comprado también guantes plásticos y material de limpieza y finalmente la declaración de los policías especialmente la del coronel pues yo creo que ha sido bastante bastante relevante incluido también el otro poli el otro policía que visionó las cámaras y logró identificar a Daniel Sancho Ricardo lo que nos cuentan es que el fiscal es muy mordaz muy agresivo lo tiene claro va con todo no deja pasar ni una que el propio Sancho me estabais comentando ahora en la mesa ¿puede interrogar a los testigos? durante alguna de las sesiones de juicio él ha interrogado a los testigos decían que estaba un poco alterado un poco nervioso sus padres están en la sala la justicia es pública en las democracias de manera que incluso cuando se celebra puerta cerrada nadie se le ocurre amenazar a las partes que están dentro de la sala con la prisión si cuentan lo que han oído es decir la justicia en las democracias se hace abiertamente allí no solamente es a puerta cerrada sino que se han hecho admoniciones del juez a los que están dentro de la sala a que si cuentan algo de lo que han oído dentro eso implica también por supuesto a los periodistas pueden ser metidos en prisión de hecho la defensa de Edwin Arrieta los abogados españoles que les hemos visto comparecer dar canutazos a los compañeros han tenido una la verdad es que el tema del hermetismo es brutal eso es tremendo que vendría a ser esa especie de derecho de última palabra que tenemos en España que todos los abogados con los dedos de frente le dicen que no utilicen a sus patrocinados pues digamos que Sancho lo está utilizando digamos todos los días y esto puede ser muy peligroso para ellos yo querría dejar claro una cosa que es la que no termino aparentemente hay unos abogados españoles tanto en la acusación que sería popular o particular como en la defensa que en realidad no están actuando en el juicio para nada mientras que Sancho tiene unos abogados de oficio en el juicio que son los mismos que se le pusieron de oficio es decir no se ha contratado otros abogados los españoles no pueden actuar que por lo tanto no sé como se proclaman como abogados defensores pero realmente no pueden actuar en la sala están los abogados de oficio bueno es que Carmen Valfagón siempre dice que ella es portavoz de Rodolfo Sancho la defensa desde España pero no allí o sea ella siempre lo ha dicho eso es un abogado y su ayudante que es el que le lleva los papeles y la maleta al abogado de oficio que el otro día estaba echando una sornadita durante las 8 horas que se estaba echando una sornadita o sea aquí están diciendo que el abogado de Daniel Sancho que estaba dormido otra cosa más aquí que es como bueno pues no sé Axel podrías recordarnos si el dibujo que hizo Daniel de las partes que descuartizó se lo mandó a hacer la policía o cómo fue es que están diciendo que lo tenía antes como planeado que lo tenía planeado o sea que tenía un dibujo planeado o sea que Daniel Sancho tenía el dibujo hecho yo no sé quién está diciendo eso o qué pruebas hay para llegar a esa conclusión pero no yo no he escuchado nada de eso la verdad no lo sé yo no he escuchado nada pero bueno aquí que estaba dormido el abogado me están diciendo me parece esto alucinante la verdad un poco alucinante sí último por aquí a Carlos Quílez que ha hablado de las formas y ya terminamos al nuestro no están acostumbrados a este espectáculo mediático tan extraordinario que hemos organizado las decenas y decenas de periodistas con nuestras cámaras micrófonos trípodes etcétera que nos encontramos cada día en las escaleras del tribunal de justicia de Cosa Mui tenéis que ver la cara de los magistrados los policías los fiscales los funcionarios cuando suben las escaleras y nos miran poco menos que como si fuéramos extraterrestres además unos periodistas que solemos hacer mucho ruido y además con mucha hambre de información y como tenemos mucha hambre de información queremos saber a pesar de ellos lo que pasa dentro de la sala y hoy podemos deciros que han pasado y quizá de ahí se justifique un poco el semblante de los padres de Daniel ha pasado algo bastante potente desde el punto de vista del proceso judicial la declaración del secretario y del instructor de las diligencias policiales es decir el brazo policial de la fiscalía que han explicado Sonsoles con todo lujo de detalle primero se han ratificado en su investigación pero han explicado con todo lujo de detalle detalle a detalle por menor a por menor cómo y de qué forma según ellos el señor Sancho Daniel Sancho vino a matar a Edwin Arrieta compró los cuchillos exprofeso para hacerlo acabó con su vida lo descuartizó y esparció el cadáver como de todos es sabido en distintos puntos de la isla lo han tenido que escuchar muy detalladamente porque además el propio Edwin les ha interrogado a los policías ya sabéis que es esta cosa extraña que pasa en el ordenamiento jurídico como el propio Edwin no el propio Daniel será el propio Daniel bueno para todos los que estáis por aquí en el chat que casi 900 personas en este directo actualmente no sé cuánta gente ha habido muchísimas muchísima gente en este directo una barbaridad quiero deciros que el canal principal actualmente bueno lo voy a buscar de hecho el canal principal está ya activo y en principio yo creo que mañana podremos ya hacer algún directo allí creo que podremos hacer algún directo os sale todo perfecto he perdido muchísimos seguidores muchísimos seguidores un montón o sea como mil mil suscriptores o una cosa así pero bueno mañana en principio yo creo que ya podremos creo que ya podremos estar por allí en el canal principal este bueno este es el secundario o sea tenemos aquí cuánta gente dos mil personas suscritas en el otro somos ciento tres mil eso es una barbaridad pero bueno veremos Axel tienes que subir en este canal también bueno aquí yo yo creo que lo dejaré como para subir casos y tal lo dejaré como para subir algunos casos que no pueda subir en el principal pero bueno Axel mis suscriptores los tienes tú en un día sí bueno bueno Axel saludos a todos qué bueno ojalá mañana puedas activar sí sí yo creo que mañana sí lo que hemos seguido este caso desde el minuto cero sabemos lo sordido que es es un caso complicado un caso complicado hay que ver todos los vértices que hay todas las aristas del mismo y eso mañana esperarme en el otro canal porque vamos a estar mañana vamos a estar yo creo creo que ya podemos estar en el otro canal este país que el reo puede preguntar también a los testigos incluso a los que han instruido las diligencias de investigación a nivel de policía judicial bueno pues han respondido a las preguntas de Edwin Arrieta y por lo tanto ha salido bastante 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 porquería judicial de lo que estaba entre líneas escondido en ese sumario de casi 50.000 folios claro interesante este matiz porque es que nos vamos a ir a Colombia como país de Edwin Arrieta el descuartizado por Daniel Sancho al contrario de lo que sucede en nuestro país los medios colombianos apenas están haciendo eco del juicio de Daniel Sancho la mayoría de las portadas colombianas no recogen la noticia y en los medios en los que se aparece el tema es un tema menor Viviana buenas tardes amiga de Edwin Arrieta no reconozco no reconozco no reconozco no reconozco no reconozco de la noticia no reconozco si no reconozco sino reconozco no reconozco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.